Buenas tardes estimados alumnos, ustedes ya me conocen, soy su profesora de lengua castellana y comunicación Nicole Banda y en esta oportunidad soy yo la encargada de explicarle el desarrollo de la guía de trabajo número 14 Como ustedes ya saben, en esta guía integrada colaborativa participan las asignaturas de lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales Primero, ustedes se encuentran con los correos de los profesores encargados de esta guía para que puedan escribir en caso que necesiten resolver alguna duda Objetivo de la guía Leer comprensivamente el texto presentado y extrayendo información explícita e implícita Identificar y reconocer por medio de esquemas los niveles de organización de materia viva y comprender el concepto de célula como unidades fundamentales para los seres vivos Instrucciones generales, lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos para cada asignatura Al terminar, enviar el desarrollo de esta guía a utp.liceo-franciscotello.cl Chicos, por favor recuerden que al enviar este correo es importante que escriban toda la información necesaria Por ejemplo, su nombre, el curso al que pertenecen y idealmente el número de la guía o asignatura que han trabajado También, por favor, tengan presente que si van a enviar imágenes, éstas deben ser claras Para poder así hacer una evaluación sin mayores dificultades Primero nos encontramos con la sección de ciencias naturales Donde vamos a reconocer por medio de esquemas la organización de la materia viva Primero nos muestra un esquema que va expresado a través de imágenes Y luego un texto con la información necesaria Sintetizada, detallada y lo más importante Luego nos encontramos con un listado de definiciones importantes dentro de lo que se trata la materia viva Con la idea de aclarar ciertas dudas y que podamos entender el resto del desarrollo A partir de esta información que encontramos acá arriba En la página número 1 Vamos a desarrollar la siguiente actividad Primero dice Lea atentamente los siguientes enunciados y encierra en un círculo la alternativa correcta Son 4 enunciados Chicos, recuerden que siempre hay solo una alternativa correcta Y ustedes deben marcar esa única respuesta Número 2 Lee de manera comprensiva el siguiente texto Y luego identifica los niveles de organización de la materia viva Este es el texto Y esto aquí nos encontramos con los distintos tipos de niveles de organización Esa información, tal como lo dije La deben sacar de este texto Luego pasamos a la sección de lenguaje Primero nos encontramos con un breve cuento Que se llama la célula de Juan En este cuento nos explica Cuál es el trabajo que realiza esta célula en el cuerpo de Juan Nos explica en qué otro cuerpo se encuentra La importancia de este Qué función cumple dentro de todo el diario vivir de una persona excedida A partir de este cuento vamos a resolver estas preguntas ¿Qué tarea realizan las células en el cuerpo de Juan? ¿Qué artefactos debemos usar para poder observar una molécula? Y la segunda actividad dice Selecciona 5 palabras que le conozca y escribe su significado Recuerden, todo dentro de ese texto Anteriormente hemos tratado de ir viendo los distintos tipos de texto Y esta vez vamos a tratar un poco más a profundidad Pero bien sintetizado lo que es el texto expositivo Aquí podemos encontrarnos con su objetivo Las características y la estructura del texto expositivo La estructura consta de tres partes Y aquí encontrarán la explicación De lo que debe conllevar cada una de esas partes A partir de esa información Ustedes van a desarrollar la siguiente actividad Dice Este ítem corresponde al proyecto de comprensión lectora Utilizando la información y el vocabulario recopilado a lo largo de la guía De lo largo de la guía pueden usar el vocabulario utilizado en ciencias naturales En inglés o en lenguaje Tienen varias opciones para poder trabajar Redacta un texto expositivo Puedes seleccionar el formato que estimes conveniente Un esquema, un texto como tal, etc. Sobre la materia viva y la importancia de las células en los seres vivos Recuerda poner énfasis en tu redacción y ortografía Responde en tu cuaderno o en una hoja punta Si van a responder en tu cuaderno Pueden enviar la foto Pero recuerden que debe ser lo más visible posible Lo más clara posible De aquí nos saltamos a la sección de inglés Donde ustedes deben Aquí se encuentran con un vocabulario Y estas preguntas ustedes deben escribir su definición en español A partir de estas respuestas que ustedes han buscado en sus diccionarios Deben escribirlas acá En la imagen que corresponda De acuerdo a lo que ya han podido buscar Utilizando estas palabras Ustedes van a completar estas oraciones Hay una palabra para cada una de las oraciones En ese espacio es donde ustedes deben escribir la que corresponda Para finalizar Encontramos el solucionario Ciencias naturales Lengua castellana e inglés Chicos, por favor recuerden que el solucionario Es para que ustedes corroboren Si su respuesta es tan errónea o es tan correcta Para que vean si ya han logrado aprender lo más importante y lo necesario O si aún necesitan repasar ciertos puntos Bueno, con esto me despido Espero que les haya quedado todo muy claro Nos vemos pronto Y por favor siganse cuidando Para que se mantengan a salvo Sanos y nos podamos ver En un futuro no muy lejano Cariños a todos Cuídense y nos estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!